Un treinta y uno de marzo Presente lo tengo yo Amigo del vino Tule A Juan Caballo lo mató Juan Caballo con José Andaban desesperados En la casa de Metodio Los dos quedaron tirados Ahí le dice Lucas Tule Caballo tú eres mi amigo Me has jugado una traición Estoy sentido contigo Pobrecito de caballo Ya no hay haba ni que hacer Le dice Delfín Tule Pues lo hago yo ni mi deber Ahí le dice Lucas Tule Delfín no a qué horas tiramos Que no se vaya el caballo Al que traemos de encargo Yajú Y esto va Para Boca del Río A los primeros balazos Volaron los pajaritos Entonces dice Caballo Entonces dice Caballo Malaya me hice Rojito Hay luego que los mataron Se fueron al poco al paso En la casa del deudoso Tiraron unos balazos Ya me voy a despedir Presente lo tengo yo Amigo Delfín no Tule A Juan Caballo mató